El sacerdote Diego Bedoya Castrillón, oriundo del municipio de Sonzón, fue asesinado en un ancianato de Venezuela. Al parecer, fue víctima de hurto. El cuerpo del religioso, superior de la Casa de la Victoria de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca en Venezuela, fue hallado el pasado lunes por las autoridades en su oficina. Según señalan los medios locales, el lugar que dirigía el colombiano fue saqueado por los delincuentes quienes robaron computadoras, alimentos y objetos de valor. Bedoya tenía 35 años de edad y llevaba más de 15 años en Venezuela asistiendo a unos 65 ancianos y niños con discapacidad. El Ministerio Público de Venezuela aseguró que los dos presuntos homicidas de Bedoya, Castrillón, fueron capturados y dejados a disposición de un juez del estado de Aragua, quien los procesa por el delito de homicidio calificado. La familia del sacerdote había manifestado el deseo de repatriar el cuerpo, pero la Cancillería colombiana aclaró que no era posible hasta tanto las autoridades venezolanas llevaran a cabo las investigaciones del caso.